Este va quedando de arriba Fasoli, la quiere sacar como puede y era Godoy. Y vete la colita tigrino, bueno, eh. Por eso se enojan los fronteristas. Pásitos, vete el centro pasado. ¡Gol! 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 ¡Defensa y justicia en 15! ¡Vete! En 15 minutos, 15, un centro lo evito. Nada más el segundo palo. ¡No lo toman el 11! Llegó en complicidad allí en el cabezazo con Barbili. Destrida el paletal izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! No llegó la estirada. De Javier García. Y de arriba. ¡Lo tuvo Degensa y justicia en la que llegó impacto! Y por eso... ¡Defensa y justicia! ¡De gana quien victoria tigre por 1 a 0! ¡Gol! Hay un dicho que dice, tanto va el pájaro a la fuente, que no lo rompe, ¿no? Bueno, y eso es lo que sucedió en este segundo tiempo aquí en Victoria, porque elogiamos permanentemente que materializaba el juego y lo bien que lo hacía, defensa y justicia, y esta propuesta muy bien impuesta por Darío Franco. Bueno, tiró al centro el número 2, el extremo por la derecha, Ciro Rius, apareció el que es totalmente por el otro lado, por izquierda, el 11, ese Washington Camacho que le ganó en las alturas en Ocho Canuto, y con un cabezazo bárbaro, le cambió el palo a Javier García, que nada tuvo que pasar, que hace justicia a millones, aquí en Tigre, gana el visitante por 1 a 0. Un bastante sin responde Tigre, vino el arco, le pegó, le queda a Viti, lo canta, ¡tá va! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡Pablo Viti estaba al caer! ¡Tigre esperó! ¡Tigre no se escudó en que lo estaba perdiendo y le dije! ¡Iba a pagar con el honor! ¡Y de igualar lo tuvo Viti! ¡La salida del peregrino, Pablo Camacho! ¡En 27 y medio! ¡Lo iguala el matador! ¡Y está bien, eh! ¡Se empareja en gloria! ¡Tigre 1! ¡Defensa 1! ¡Pablo Viti lo hizo! Inmediatamente después que Viti la paró y la puso al palo más lejano de Vino, miren la reacción de Silo Rius y de Rodríguez. Le habrán dicho de todo, ¿eh? Todos le dijeron al número 7 de Bravia Fernández, porque la hizo bárbaro el pichón de Defensa y Juviza. Ahora era pase para Silo Rius o para Julio Rodríguez. ¿Qué pasó? No hizo la personalidad contra Facundo Sánchez probó el arco, derivó la pelota en tejera, el rebote le quedó a Pablo Viti quien definió bárbaro. A la izquierda del arco de Pellegrino hay justicia aquí en Tigre, porque después del gol de Defensa y Justicia el conjunto matador se sintió herido y lo fue a buscar con todo. Premio doble para Viti que ingresó y al igual que Facundo Bertelio le cambiaron ataque al ataque del conjunto local. Ahora, hay que aprender mucho, señor Brian Fernández. Pellegrino lo dice de todo, los compañeros también, si la pasaba quizá en la historia de la otra. Este minuto al final, el fantástico para ganar los saltos. Corazón Tigre, el cancha quedó ahorita, que giró, hizo un pulibundo zapatazo. Cuanto ganó el álbum de Pellegrino, lo dejaron girar, le dije, Tigre lo quería ganar, el Capetanía pierde. Bajó la humanidad, defensa y justicia. Señores, apuéstenle todo el interés al cante, Tigre lo va a ganar, Tigre 2. De punto a uno, el gol lo hizo ganar, qué bola. ¡Va a ganar Tigre, señores! ¡Ha ganado Tigre! ¡Ha ganado Tigre en el suspiro final! Desde el tiro de esquina, vino la gloria para el equipo del paro, que ha sufrido, que ha laburado, con un equipo muy complicado como el defensa. Que lo dijimos en la prueba, siempre intenta jugar. Hoy no se le dio, Tigre fue con todo el amor propio y lo terminó ganando. En el último tiro de esquina, Pellegrino apareció Sánchez para clavar el 2-1. ¡Ha ganado Tigre! ¡Es todo alegría, Victoria!